¡Muy buenas gente! Yo soy Teliki, aquí estamos en el episodio número 6 de los juegos del hambre. Así que nada chicos, vamos a comenzar con estas partiditas. Vamos a darle survival games solo y survival games teams of 2. 2x2. Así que bueno, comencemos con las partidas. Muy bien chicos, empezamos la primera partida de los juegos del hambre con el mapa tropical. Así que bueno, vamos a agarrar el cofre de abajo y de seguro allá arriba, de seguro, pero nunca he ido para allá arriba. Así que bueno, vamos a agarrar estas cosas de acá, que totalmente hay un montón de cosas que me han agarrado completamente. A ver, vamos arriba, ¿qué hay? Sí, sí hay cofres para acá y no me he dado cuenta, eh. Bueno, vamos a correr para acá y vamos a rodearlo y vamos a golpear a este jugador. Ese es jugador este, dejaré. Y sabe que estoy dando este rodeo, eh. Vamos a agarrar esto para acá, saltamos así, saltamos así y saltamos así. Porque nos está ganando la esta. Ok, agarramos todas estas cosas de acá. Uy, que me vienen de frente. Ok. Aquí le estoy pegando con algo, eh. Me viene alguien atrás, ¿verdad? Come. Ok, este jugador quería matarnos, pero no quiso porque tenía como más armadura y pues, bueno, esta vez que me voy a regresar para buscar más cositas. Así que, bueno, vamos a seguir buscando, vamos a comer. Eh, nos han atacado a este jugador y lo vamos a atacar de así. Ok, tenía poquita vida. Corre para acá, agarrar las flechas, come. Dispara. Ok, aprovechamos. Ah, se ha curado. Qué mal. Me sigue alguien atrás. Ok. Corremos. Comemos. Muy bien. Muy bien, la verdad. Corre para acá. Retrocede. Ponen la equipación. Muy bien. Este jugador está arriba y me está disparando. Vamos a dispararle. Ok, casi le damos. No pasa nada. Ahí tenemos más comida. Comemos. No sé, seguro están haciendo team los de acá. Uy, la barra. La barra. Vamos a escuchar el clink. Clink. Ok. Más. Sultamos. Botas de oro. Muy bien. Este jugador va a estar arriba y seguro se va a bajar por la barrera. Así que bueno, vamos a comer. Y listo. Perfecto. Tenemos un montón de flechas. Sí, un montón de flechas. Y tenemos la espada esta que ni la cambié. Así que bueno, vamos a matar a este jugador. Qué pobrecito de este jugador. Pobrecito. Que no se ha dado cuenta que estoy acá. Se ha curado. Muy bien. Ok, esperamos para acá. Esperamos acá. Se va a morir con la barrera. Se va a morir con la barrera. Sí, seguro se va a morir con la barrera. Ok, comemos. Más flechas. Muy bien. Se la ha roto. Se la ha roto algo. Nah. Ya está muerto ese jugador. GG. Pues GG chicos. Ganamos esta partida. Y bueno, hace tiempo que no hablaba así, la verdad. No tengo nada que escribir, la verdad. Pero en serio que hace tiempo que no comentaba mientras estaba. Viendo. Así que bueno. Vamos con la siguiente. Hola chicos. Este, perdonen si hablaba de esta manera casi al final. Porque totalmente me quedé sin ideas para hablar. Y ya luego como que reaccioné. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hablar de esta manera. Y bueno, listo. Así que bueno, vamos a empezar esta siguiente partida. Great, great. Jordi died. Parece que dije die. Y es aite. Pero bueno. Este, van a pasar en 7 segundos. Vamos con el mapa Greeks. Así que bueno. Somos 16 jugadores de 16. De cubecraft.net. Y no se puede hacer team. En solos. Porque es baneable. Y ganamos estas cosas. Que totalmente ya me lo robaron. Este tiene un montón de casas. Me lo van a robar, de seguro. Perdón si hablo mucho. Porque la verdad. Parezco como un comentarista. Como que quiero comentar o algo. Sí, pero bueno. Vamos a equiparnos. Vamos a poner esto. Y ponemos esto para acá. Ok, matamos a doble. Matamos doble. Muy bien. Ok. Fue un silencio profundo lo que acabo de hacer. Ah, que pera. Ahí está. Ahí está. Buena equipación que tenemos. Me ha matado doble con la TNT. Oh, pues sí. Tenía un montón de cosas buenas. Este. Vamos a agarrar esto para acá. Este. La manzana. Uy. Esto para acá. ¿Por qué? Nadie. Aquí adelante sí. Ok. Ok, señor. Muy bien. No le quiero dar a todas las, la verdad. No me quiero lastimarme mientras estoy jugando pvp. Porque la verdad... Quiero jugar tranquilo. Ok, estoy esperando que los maten. Mientras yo me estoy recuperando la vida. No nos quise atacar. Porque... Para estar con buena equipación. Iré esto. Estos jugadores están acá adelante. No se da cuenta que se acá. Ok. Muy bien. Tenemos ya casi full yamon. Ya full iron. Perdonen chicos. Ok. Grado. La vida que le quité fue extraña. Pero bueno. Comemos. Volteamos. Nada. Tengo diamantes así que me puedo usar una espada de diamante. Pero aún sí. No es necesario porque yo tengo una buena espada. Quita igual que una espada de diamante. No pasa nada chicos. Que ya la tenemos ganada. Tenemos arriba. Y para allá. Ya sabía. Vaya que tienen unas pedernas de diamante. Como yo les diga. Pero no sé. No puedo pronunciar las pedernas. Ah vaya. Vaya finta que me está. Me está haciendo la finta eh. Si la sabe. Me ha matado a los dos. Me ha matado a los dos. Seguro. Me ha matado a los dos seguro. Me voy a morir. Nada. Ah yo quiero la esta. Y Gigi. Gigi. Listo. Ya tenemos como si fuera un full iron. Solo que vamos la manzana. Y listo. Muy bien. La verdad. No me quiero enrollar en más. Así que bueno. Vamos con esta partida. Bueno. No 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 no. Ah bueno chicos. Este. Gigi chicos. Ganamos la partida. De. Ganamos esta partida. Primer lugar. Tres minutos. Treinta y cinco segundos. Y. Abierto nada más. Cinco cofres. Y siete kills. Así que bueno chicos. Vamos con la siguiente. De hecho iba a entrar con la otra. Pero. Pero recordé que. Hice otro modo. Que vamos a jugar en. Teams de dos. Así que bueno. Vamos con la siguiente. Muy bien chicos. Estamos en la primera partida. De los teams. Y. Increíble. Este mapa. Porque este nunca lo he conocido. Estoy con el jugador. Mike Ren. Kung. Como se llame. No pero. Es la primera vez que guste. Cuando este mapa. Y. La verdad. Va a ser muy divertido. Porque. De seguro. Está muy grande. Si está muy grande el mapa. Así que bueno. Estos jugadores me están atacando. Es increíble que me están atacando. Espérenme. Ya luego. Ok. Eso es. Matar a estos jugadores. Un peto. Perdón. 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 Sé que estás guiado. Pero perdón. 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 Ah. Perdón. Pero te tengo que salvar de ese bug. Me la van a matar. Este es un jugador. ¿Cómo lo que me la van a matar? Eso es. No, no. Te he podido matar. Se la maté. Se la maté. No. Me mata. Me mata. Me mata. No tengo curación. No. Sí, 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 sí. Ok. Ok. Ya casi me matan. Pero hice lo que pude. Tengo que comer algo, la verdad. Y además de cambiar de peto, necesito también. No, de peto no. Estoy bien de peto. Esto sí lo puedo cambiar. Espada me lo lleva. Esto lo voy a romper y... Esto va a estar fuera. 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 Bueno. Fuera, 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 fuera. Así y listo. Ok. Equipamos esto para acá. Esto para acá. Las botas también. Y listo. Como nuevo, ¿eh? Como nuevo. Me voy a tomar esta foto, la verdad. Parece increíble. Ok. Continuamos con nuestra aventura. A ver. Aquí vi otros jugadores. Me lo acaban de matar. No pasa nada. Eso sí tiene una espada de diamante, así que bueno. Hola, compañero. Me lo había visto con el peto, ¿eh? Me lo había visto con el peto. Ok. Ok, no lo rompas. ¿Por qué? No te lo puedo creer que este jugador tenía tres espadas de diamante. Tres espadas de diamante. Vaya. Y vaya que me voy a enfrentar a un dos contra uno con la mejor armadura. Vaya, increíble. Qué buena, ¿eh? Qué buena. Ok. No, la pasión, la pasión, la pasión. Vale, 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 vale. La pasión. Ok. No pude agarrar el casco y las botas. Solo nos falta este jugador que queda. Y el acá. A ver. Necesito decidirme. Voy entre dos. Me vienen... Es que hay uno y dos. Ok. Viene contra su team. Ok, no se han quemado, ¿sí? Sí, se han quemado. Ok. Ok. Falta, 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 falta. Ok. GG. GG, chicos. Ganamos esta partida. Qué buena esta partida, la verdad. Hace tiempo que no me divertía tanto en PvP. Porque la verdad, yo lo que quiero hacer es entretener a la gente. Por lo que sobrevivo. Por todo. Y mejorar. Así que, bueno. Cuatro minutos con diez segundos. Nada más he abierto cuatro cofres. Y doce kills. Doce kills para acabar esta partida. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like y compartir con sus amigos. Y oye, oye, que he entrado sin querer a esta parte de la mineconces. Así que, bueno. Nos vemos en un próximo video. Y esperemos que sea algo de PvP. Claro que sí. Y hasta otra. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.